Vamos a la información de nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, nuestra gobernadora constitucional, porque como parte de la política estrategia para que las y los estudiantes precisamente de Baja California estén en condiciones de máximo desarrollo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que a partir de este 2023 el programa de transporte escolar será totalmente gratuito con el objetivo de beneficiar una mayor cantidad de estudiantes. Desde el arranque de las inscripciones, el programa en las instalaciones del Colegio de Bachilleros de Baja California, COVAX, del ejido Guadalupe, Victoria del Valle de Mexicali y Marina del Pilar expuso que desde el inicio de su administración en noviembre del 2021 se han realizado acciones para mejorar las unidades del sistema de transporte escolar, así como incrementar las rutas de operación. La titular del Poder Ejecutivo del Estado señaló que el programa Comunder, mismo que atiende hasta 3.000 estudiantes, incluye viajes cómodos y seguros, unidades con aire acondicionado y geolocalizadores e hizo un reconocimiento al Instituto de la Juventud de Baja California a la Secretaría de Bienestar por impulsar el proyecto. En el mismo sentido indicó que además del Valle de Mexicali y el Comunder también toma en cuenta alumnas y alumnos de otros municipios del Estado, ya que se abrieron las nuevas rutas para trasladar a estudiantes de la Unidad del Valle de Las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California procedentes de Tijuana y de Tecate, es lo que nos están diciendo. Nos vemos, nos vamos a dejar, no los vamos a dejar solos, para mí no hay más y mejor importante que el trabajar para que todos ustedes y sus familias tengan las herramientas para construir cada uno de los sueños, dijo. Sumado a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, ASIDUR, que está dirigida por Arturo Espinosa Jaramillo, está ejecutando la rehabilitación de 70 kilómetros de vialidades a través de 28 obras diferentes con una inversión histórica de 150 millones de pesos que permitirán que más de 100 mil personas circulen por vialidades totalmente reconstruidas. Así que ahí está, mayor y mejor transporte para los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Baja California por instrucción de la Gobernadora Constitucional de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que también tiene muy buena aceptación con el sector estudiantil marina. Así que felicidades.